¡Eh! ¿Dame con acá? ¡Sí! ¡Toda! Los niños marcan el feo del verano Moe es leche y nutrición al alcance de tu mano Calcio, hierro, zinc y hasta seis vitaminas Moe es tu bebida y te llena de energía Levántate de la silla y elegí tu flow Protillado y niña salir a buscar tu moe Es legal para toda la pastilla ¡Gracias!